Tenía que haber estado con nosotros el día de hoy para hacer algunos comentarios respecto a las preguntas que ella tuvo que responder Pero resulta que se comunicó con alguien de producción para contar que no podía asistir porque se dirigía a la Fiscalía ¿A la Fiscalía? Porque nos mandó el siguiente audio para escuchar y explicar un poco lo que está pasando Lance, por favor, 7 de la mañana este audio No, no me recojas, estoy en la Fiscalía No voy a poder ir, he estado en la comisaría, no he dormido, ahorita estoy en la Fiscalía en Abancay No sé hasta qué hora porque tengo que rendir mi manifestación Gabriel me quiso matar, lo he encontrado con cuchillos Si no llegaba con la policía me mataba ¡Qué fuerte, China! Bueno, Gabriel vendría a ser su actual pareja y al parecer lo ha agarrado en shock y definitivamente le ha generado algo y se ha transformado Y el tipo le ha querido lastimar Hasta el momento yo no tenía ni idea de quién era este señor Gabriel, Gabriel es su actual pareja Es un extranjero, no es extranjero O sea, las confesiones que él ha visto el día sábado definitivamente lo han sacado de quiso porque para que llegue a este punto Ahí está, esa es la foto, creo Para ir a su casa con cuchillos en la mano ¿Él será? ¿Él es? ¿Ése es el señor? Sí, él es Pero igual ¿Y él es, Jenny? Igual no hay justificación para querer matar a una persona, ¿no? No, no, por favor, de ninguna manera, ¿no? No hay forma O sea, definitivamente ha sido fuerte lo que ha dicho Me imagino que la despareja de algunas cosas no sabía Y el tipo debe haber colapsado No estamos justificando nada Para hablar Definitivamente la dirección Pero habrá ido a la fiscalía, claro De todas maneras tiene que estar atemorizada a denunciar Imagínate llegar a tu casa y encontrar a tu pareja con un cuchillo No debe ser, nada Escúchame, ¿y si ella no durmió en su casa porque estaba el tipo con cuchillos? ¿Qué pasó con su hijo? ¿El hijo no estaba en la casa también? Wow, no es wow De verdad que hay varias preguntas importantes, ¿no? Pero han mandado un audio hace unos instantes Otro más Vamos a escucharlos Un segundo audio Amiguito, no puedo hablar Estoy irritando mi manifestación Nate y Amoya Ese desgraciado todavía está sentado frente a mí Y sigue amenazándome Se agarra el cuello Diciéndome como que me va a cortar la cabeza No quiero que lo suelten Quiero que se vaya del país Wow, definitivamente como dice Mesto Obviamente el tipo ha quedado desquiciado totalmente Y ha perdido la brújula Pero está en la comisaría Y el tipo aún en la comisaría la está amenazando O sea, ya el pata está definitivamente más para el otro lado que para este No, y también a las autoridades hay que pedir O sea, que tomen cartas en el asunto Porque ya son varias agresiones hacia mujeres Y si la está amenazando ahí adelante Pues aunque sea que los separen Dice Jenny Que fue a buscar a la policía Fueron con la policía hasta su casa Ingresan a su casa Y los policías se encuentran a Gabriel Con cuchillos en la mano Esperándola en la puerta ¿Y el hijo de Jenny a todo esto dónde está? Porque si Gabriel estaba en su casa con cuchillos El hijo también tiene que haber estado por ahí Yo me imagino que lo primero que debe haber hecho Es haber separado a su hijo José que ha dormido en la casa de Sharon Puede ser que ha llevado a su menor a la casa de Sharon O de repente su hijo como es, ha sido 28 Se vacaciona por ahí con algún amigo Y no ha estado en la casa También puede ser algo así Pero de verdad es indignante esto ¿Qué miedo debe estar pasando la señorita esta De saber o de pensar Que lo pueden dejar libre, lo pueden dejar suelto Y ella no puede volver a su casa Imagínense de volver otra vez a su casa Y que vuelva a estar ahí con un cuchillo Mucho más aún teniendo un hijo Que vive con ella Esperemos que hagan algo al respecto Porque no puede seguir pasando estas violencias A las mujeres de ninguna manera Ni a nadie La verdad que lo que ha dicho es bastante fuerte Vamos a escucharle el segundo audio Por favor una vez más Amiguitos no puedo hablar Estoy gritando mi manifestación De ahí te llamo ya Ese desgraciado todavía está sentado frente a mí Y sigue amenazándome Y se agarra el cuello Diciéndome cómo que me va a cortar la cabeza No quiero que lo suelten Quiero que se vaya del país ¿Nacionalidad de la persona? Bueno definitivamente No, no ¿Sabemos de dónde es? Ucraniano Ucraniano Bueno definitivamente O este chico al ver las revelaciones del valor de la verdad Ha perdido totalmente la lucidez El juicio Y ahora quiere hacerle daño a Jenny Como Dios mío Qué situación tan complicada Qué bárbaro Bueno ella siempre confesó que tuvo pareja Ella dijo yo tengo mi pareja ¿Ah sí? Pero no sabemos si es la misma que dijo Cuando te acuerdas cuando estaba con Joshua Y lo sembró Es otra pareja Definitivamente uno nunca termina de conocer a su pareja Miren esta situación Él obviamente se ha visto bastante fastidiado Y bastante sorprendido me imagino Con todas las declaraciones de Jenny Y se ha vuelto absolutamente loco Y ahora le quiere hacer daño Y es bien ¿Hace cuánto tiempo que no te estafan? A mí La verdad Ya como un año creo ¿Segura? ¿Segura? A mí si me han estafado A ti te estafaron A mí me estafaron Pues con mi mercadería Horrible Yo mejor no te lo digo Sí Y a ti Ernesto Yo creo que hace poquito A mí también Ajá ¿Estamos coincidiendo en lo mismo? Creo que puede ser lo mismo ¿La misma estafa? La gran estafa Que nos cuente la China A ver Vamos a ver